Radio Prensa Por más que endurezcamos las penas Si no hay un tema de prevención, de cultura Insisto, creo que es un tema que tenemos que atacar De manera conjunta como sociedad Educación, valores cívicos Suena redundante, pero es la realidad Realmente necesitamos fortalecer todo Insisto, hay que revisar Con mucho cuidado Comentaba hace un momento que la alerta de género No nos corresponde solicitarla a nosotros Como legisladores, ni tampoco evaluar La pertinencia Considero que es un tema delicado No lo podemos tampoco comentar De manera muy vaga Pero al final del día no nos compete a nosotros Como legisladores, determinar la pertinencia De la alerta de género Hay temas evidentes Lamento con profunda Profundo sentimiento Tristeza, el hecho ocurrido El día de ayer, una jovencita Muy pequeña, pero bueno, como comentaba Hace un momento, es un tema de cultura De valores, y tenemos que actuar Todos de manera Coadyuvante No es nada más un tema del gobierno Radio Prensa Proviso, las bolso sal investors No es nada más un tema del gobierno No es nada más un31